¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una hierba muy común en la cocina que tiene increíbles beneficios para la salud, el cilantro. No solo es una excelente manera de añadir sabor a tus comidas, sino que también puede mejorar tu bienestar general. Quédate con nosotros para descubrir los 6 beneficios sorprendentes del cilantro. ¡Vamos a empezar! Beneficio 1. Desintoticante natural. El cilantro es conocido por sus propiedades desintoticantes. Esta hierba contiene compuestos que ayudan a eliminar metales pesados como el mercurio, plomo y aluminio del cuerpo. Al consumir cilantro regularmente, puedes apoyar el proceso natural de desintoxicación del cuerpo y mejorar tu salud general. Beneficio 2. Mejora la salud digestiva. El cilantro es excelente para la salud digestiva. Ayuda a estimular la producción de enzimas y jugos digestivos, facilitando una mejor digestión y absorción de nutrientes. También puede ayudar a reducir la hinchazón, los gases y otras molestias digestivas. Beneficio 3. Propiedades antiinflamatorias. Gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, el cilantro puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto es particularmente beneficioso para personas con condiciones inflamatorias crónicas, como la artritis. Incluir cilantro en tu dieta puede contribuir a una reducción general de la inflamación y el dolor. Beneficio 4. Beneficios para la salud cardiovascular. El cilantro puede contribuir a la salud del corazón de varias maneras. Contiene antioxidantes y fibra, que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, malo, en la sangre. Además, su contenido en potasio ayuda a regular la presión arterial, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Beneficio 5. Refuerzo del sistema inmunológico. El cilantro es una buena fuente de vitamina C, un nutriente esencial para mantener un sistema inmunológico fuerte. La vitamina C ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos, que son cruciales para combatir infecciones y enfermedades. Además, sus antioxidantes protegen las células del daño oxidativo, fortaleciendo aún más las defensas del cuerpo. Beneficio 6. Propiedades antimicrobianas. El cilantro tiene potentes propiedades antimicrobianas y antifúngicas. El aceite esencial de cilantro ha demostrado ser efectivo contra varias cepas de bacterias y hongos dañinos. Consumir cilantro regularmente puede ayudar a proteger el cuerpo contra infecciones y mantener un microbioma intestinal saludable. Y ahí lo tienes. 6 sorprendentes beneficios del cilantro que muestran por qué deberías considerar agregar esta hierba a tus comidas diarias. Desde desintoxicar tu cuerpo y mejorar tu digestión hasta fortalecer tu sistema inmunológico y proteger tu corazón. El cilantro es una adición valiosa a tu dieta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.